¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, amigos y amigas Estamos en el mapa de consulado Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Estoy con maestro, la verdad, con la manguerita Ya sabéis que la manguerita la suelo sacar de vez en cuando Y esta vez, pues bueno, es la hora, ¿no? De sacar a la manguerita con maestro, gente, así que nada Vamos a darle caña, vamos a ver dónde podemos colocar las cámaras Voy a abrir rotación ahora en cuanto termine de colocar cámaras y tal Vamos a ponerla aquí por la putísima cara Ya sabéis que tampoco me suelo calentar mucho la cabeza Perfecto, vamos a abrir aquí un poquito, aparte Bien, me gusta, ok, vamos rápido, amigo No quiero que me revienten la cabeza Perfecto, lo tenemos eso ya ahí por ahí puesto Nice, me gusta El Doc ahí está haciendo un poquito de spam Y nosotros que nos vamos a quedar ya por aquí mirando un poquito de cámaras Y vamos a ver por dónde nos vienen, va A ver, ¿cómo está el temario por aquí? Vamos a ver Ok, de momento parece ser que van a hacer Rappel Podría ser Sí, diría que van a hacer Rappel Vale Bueno, no rompe ni una sola cámara Me gusta el equipo enemigo, eh La verdad que es un equipo que llama la atención, la verdad Es un equipo que me gusta, sinceramente No... ¿Sabes lo que te quiero decir? Ojo Vale, está abriendo amarilla Hay gente por amarilla, eh Ese sí que va a hacer Rappel Vale, ok Por si es una flauta, ¿sabes? Por si es una flauta un poquito, pero... No ha sonado, amigos Uy, perdón El enemigo ha localizado una bomba Vale Que no nos saldo, que en visas Y que no creo que me vengan por ahí Ojo Ah, me visé a que había una persona en caracol, bro Me ha parecido, ¿verdad? Me parto la polla Vale, van a... Van a querer entrar, ¿eh? Vale Ok, me gusta Buen tiro Ahora hay uno a la derecha Vale Vamos a aguantar Ya viene el camión, bro Ya viene el camión, bro Del pueblo Que no quiero comprar melones, coño ¡Dios! La virgen, voy a tener que mutear, bro Porque siempre dicen lo mismo, bro De verdad Gente, voy a tener que mutearme ¿Lo estás diciendo en serio, tío? Puto camión de mierda, bro Que me suda la polla, tío ¡Bro! ¡Ahora, coño! De verdad ¡Qué puta pesadilla, bro! El típico camión siempre de los pueblos, bro Que va diciendo el puto nombre del pueblo Que me suda la polla Que no quiero comprar melones, coño La madre que te parió, bro Vale Aguantamos, ¿eh? Esa gente, tío ¿Cómo juega, tío? De verdad No me muevo de aquí, bro Me gustaría moverme un poco, la verdad Horta esa Buena hostia, me ha pegado Pasa, la tiene Buena Nice, señor Esa ya no ha salido al pozo, la verdad Tío, esta gente, bro Pero esta gente, ¿cómo pusea, tío? No sé si se habrá escuchado el nombre De mi pueblo En el micrófono Pero oye, si se ha escuchado mala suerte Es lo que hay, la verdad Putos camiones de mierda, bro Es que la Virgen Santísima, tío ¿No os pasa a vosotros eso? Dejadme abajo en los comentarios Y se os pasa Si vivís en un pueblo Estaréis acostumbrados a escuchar De vez en cuando A un camión A un coche Que viene con unos altavoces Diciendo O que ha fallecido alguien O que quiere comprar Bueno, que quiere vender melones Que están a muy buen precio O que quiere vender patatas Eso también ha pasado Y bueno Suelen estar Sobre todo en los pueblos No sé si en las ciudades pasa Yo creo que no Eso es muy de De, 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 de No sé Muy de pueblo, ¿sabes? Muy de alcachofa, la verdad Pero literalmente pasa muchísimo eso, bro Pasa muchísimo eso Bueno, me han quitado al maestro Me encanta, la verdad Esto es una auténtica locura, gente Pero bueno Es lo que os digo Si se ha escuchado el nombre de mi pueblo Bueno, lo que hay, gente La vida es dura Y la vida es lo que hay Yo, lo que no voy a hacer Es evitar Para que os quede claro Así que, perfecto Primera ronda, bastante, bastante Y bien, la verdad Que juegan muy, pero que Muy, 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 muy Lento Los del otro equipo La verdad Pero bueno Es lo que hay Así juegan ellos, amigos Me encanta Vale, perfecto Vamos a por ahí, sobre aquí No me puedo subir ahí, ¿no? Me encantaría ahora Me encantaría que me pudiese subir ahí Pero bueno No puede ser el caso Vale, vamos a por eso Vamos a Perfecto Me gusta Nice Vale Ok Me encanta Esa cámara que me ha estado Que me mala ¿Cómo? Es que tengo Tengo dos cámaras blindadas ¿O qué pasa, bro? Os ha bugueado Tengo dos cámaras blindadas Gente, de verdad ¿Me lo estáis diciendo? Os ha bugueado Ah, que tengo dos cámaras blindadas Ahora con mi Lucy ¿Pero esto es de cuándo, bro? De locos, ¿no? De putísimos locos Tú, de... Joder, qué guapo, ¿no? Vale, pues voy a colocar Otro Banshee En el... En el este, ¿eh? 100% además Vale Perfecto Vale Y otro aquí Perfecto Para cuando entren Que estén un poquito Lo que son Malibu con peña, ¿no? Me encanta Vale Pues nada Pues vamos a aguantar, amigos Por cierto Me ha tardado en buscar Esta partida Unos... 25 minutos Exageraros, ¿eh? No, 14 minutos Sí, fuera bromas Pero... Ha sido exagerado, ¿verdad? Vale Es que, no sé Me pensaba que estaba peleando ¿Sabes? Si digo, pues la hago prefer Pero no Lo ha hecho más adelante Ojo ¿Me ha hecho toda la cámara ya o no? Activa la garra Eso es atrás Eso es por atrás Ah, sí Vale Me está mandando WhatsApp Sí, ya lo he usado Vale Perfecto ¿Vale? Mira, el último atacante ¿Vale? 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 Está abajo, ¿no? Está abajo Está abajo Está en el server ¿Por qué? ¿Vale? ¿Vale? Oh yeah, hay que a trolear acabo de pegar. ¡Soy muy malo! ¡Soy un desastre de jugador! La madre que me parió Joder Dios, bro Qué putísima mierda Literalmente, tío Soy la mayor mierda de jugador que hayáis podido ver en vuestra vida, tío Literalmente, bro Wow Sin palabras, amigos Es lo que tenemos Mucha púlmora Díselo Antonio Me encanta Díselo Manolo Bien, perfecto Vale, pues Es que, ¿cómo regulamos esto? Qué malo soy, tío Gente, perdonad, eh Bastante, bastante Bastante Bueno, dale Bastante quise, eh La verdad que Bastante, bastante Lamentable, eh No he enseñado, la verdad Por cierto, estaba muteado La verdad Bueno, me encanta No sé en qué punto estaba muteado del vídeo No sé cuándo me he muteado La verdad No sé si No sé cuánto tiempo yo Muteado, sinceramente Esto es una auténtica locura La verdad que me encanta Bueno, pues Acabamos de ganar una ronda La verdad Supongo que la ronda No la habréis visto Porque estaba todo el rato muteado Lo habréis visto En pantalla rápida No sé por qué Soy un completo idiota Lo siento Soy un auténtico desastre Eh No sé si llevo muteado Desde la primera vez que me he muteado Por el tema del sonido este Del camión que ha pasado Con los altavoces Eh No sé cuánto tiempo llevo muteado No sé si Si llevo mucho tiempo Si llevo poco tiempo No tengo absolutamente Nada Eh De idea No, así que nada Bueno, es lo que hay La verdad El vídeo va a seguir adelante Porque sinceramente Estas dos rondas Sinceramente No he hecho absolutamente nada Estaban todo el rato Detrás del coche Broneando Tan solo Viendo Eh Bueno Esperando la oportunidad De Bueno Para entrar Y no han entrado ni siquiera Es que ni han entrado Quiero decir Se han dedicado a bronear Durante toda la ronda Y a intentar Eh Buscar algunos pixels Y Bueno Algunos ángulos Si le piqueábamos nosotros Para llevarse una kill Ya está No han hecho otra cosa La verdad Pero claro Es que somos defensores Amigo ¿Qué te piensas? Que te vamos a piquear Si te piqueamos Somos imbéciles A ver Es que quiero decir Yo si piqueo Siendo defensor En ese caso Literalmente me convierto En atacante Y soy un completo idiota A ver ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé ¿Sabes? No esperes Que pase eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces bueno Es eso la verdad Me he puesto una osa No sé por qué Sinceramente Pero bueno Pues yo que sé Aprovecho La verdad Aprovecho Y como digo No sé cuánto tiempo Llevo muteado Pero Aquí volvemos amigos No os preocupéis Vamos a ver Qué podemos hacer con osa Y Y osa a arte caña amigos Osa a arte caña Vamos a ver qué tal ¿No? Vale Pues por aquí parece ser Que no están haciendo Ningún spawn pick Eso me gusta La cámara la he roto A mi colega Eso también está Bastante bastante bien Vamos a romper Esto Perfecto Vale Tenemos una persona En armario Vale Ok Me la pega Bueno Impresionante Merles Merles Eres Una persona Bastante Bastante buena A ver Merles Sí la verdad Que Merles Listo es Listo es Un poquito Y la verdad Impresionante Esto es lo que acabamos De ver Impresionante Esto es lo que acabamos De ver Bueno Esto Ni sabía Que se podía hacer Esto es Una completa Locura Esto es Una completa Locura Lo que estamos viendo Ahora mismo en directo Literalmente esto No me lo podría llegar A creer yo No me lo podría llegar Yo a creer Hasta el punto Que hemos llegado Bueno A ese pago Te lo cargas Ese pago No es complicado Te va a piquear Porque es un auténtico Frager Pues te vas para atrás Bueno Lo que tú quieras Al final Estás en tu derecho Amigo Estás en tu pleno derecho Lo sigues teniendo en visa La verdad Es que se lo podría haber llevado Se lo podría haber llevado Fácilmente incluso La verdad Tienes un minuto y medio Amigo Parece ser que va a buscar A la persona de visa Aunque no tengo ni idea Supongo que le estará Holdeando ya A la persona de visa ¿No? Supongo que se lo esperará Incluso Exactamente Vale Pues nada Pues 2-2 Bueno No pasa absolutamente nada Gente Si es que no sé Ni el tiempo que yo he muteado Esto es como si hubiese empezado La partida nueva ¿Vale? No pasa absolutamente nada Vamos a intentar meter Estas rondas en ataque Y hasta aquí Llegaríamos Con el vídeo Gente Vamos a pillarnos No sé Que nos pillamos Vamos a pillarnos Una yana mismo Vamos a pillarnos Una yana mismo Y vamos a ver Que podemos hacer Vamos a pasar directamente Con la ronda Va Del tiri Vale gente Vamos a ver de caña Va Dicen que está el lesion en visa Así que vamos a ayudar Cuidado con él Está en la parte de abajo Vamos a ver Que podemos hacer Todo el tiri Vamos allá Venga va Voy a bronear esto de aquí A ver si podemos hacer algo Vale Parece ser que no hay nadie De momento Perfecto He roto un dron De mis compañeros Me encanta la verdad Vamos a bronear Un poquito más Esta zona De momento Parece ser que no hay nadie Vale Hay una persona Que la tengo En la fragoneta Me encanta Horto esta Vale Vamos a aguantar aquí Vale Quiero llevar Cuidado Vale Vale Puedo tirar una peña aquí Vale Vale ¿Túbos está limpio? Diría No hay nadie en tubos Sí, hay uno en tubos mordo Voy con la finca Voy con la finca del tira ¿Vale? Tengo uno en la forma Nada, nada, se complica esto, gente Esta partida se complica bastante La madre que me parió, hemos muerto muy rápido, tío Hemos muerto muy rápido, la verdad Esta partida se complica bastante Vamos a ver si la podemos ganar Y si no, pues nada, pues es lo que hay Tampoco se puede pedir mucho, tío La verdad, vamos a ver ¿Qué podemos hacer, macho? Qué mala suerte, ¿no? Un poquito La verdad que lo hemos hecho bastante, bastante bien con la piña Pero no nos ha salido del todo, la verdad No nos ha salido del todo La finca lo ha hecho bien yendo para atrás Pero es que hemos muerto muy rápido, bro Hemos muerto bastante, bastante rápido A ver si ahora van arriba y podemos hacer algo con el back Pero no tengo ni idea Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal Os ha salido, tú Están en la zona de vestíbulo Bueno, esto es impresionante, la verdad Esta gente va un poquito chimichurri, ¿no? La verdad que van un poquito maligú con piña Vale, perfecto Vamos a ver qué tal La verdad que está en la zona de vestíbulo Podría ir por la parte de arriba Pero es que me da pereza, la verdad Ir por la parte de arriba Me apetece pegarme una cruceada ¿Vale? Esa es una persona, venga Ay, también lo tengo en el closet, creo El pavo, ¿no? También tengo a uno en el closet, creo Tú, esto es impresionante Tenía a uno en la habitación esta, tú Impresionante Literalmente hay una persona ahí En la habitación esa, tú De locos, la verdad No me lo esperaba, ¿eh? Sinceramente no me lo esperaba Te lo juro Ese pavo estaba ahí en todo momento Qué locura, tío La verdad Qué auténtica locura Supongo que se habrá europeado por la trampilla, ¿no? A lo mejor se queda ahí quieto Literalmente esperando a que la Sofía haga algo Pero no tengo ni idea, tú No tengo ni idea, la verdad Esto es impresionante, loco Te lo digo Qué maldita locura de partida, ¿eh? Qué maldita auténtica locura de partida Veremos a ver si podemos ganar esta torenda Y por lo menos empatarles Pero vaya teila, tú La verdad Vaya... Vaya locura Con el puto de Fusherite Díselo bien claro, cabrón Díselo ahí bien claro, joder Claro que sí Y este broñeándole a un pavo Que literalmente está en el baño Se atropea por la trampilla, ¿eh? Buena Buena, eso es Vale, está ahí Sabes que está arriba del techo, bro Aguántale, ahí está Buena esa Venga Vamos ahí Sí, señor Nice, chavales Va A ver si podemos remontar esto aunque sea Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A ver, ¿cambiamos de bando? No cambiamos de bando Tú Ay, la madre que me trajo Tú, qué ganas tengo de defender, la verdad Tengo bastante, bastante ganitas Tú Bueno, vamos a pillarnos A ver, ¿dónde van a ir? Van a ir a arriba Nos podríamos pillar también un back Por si le queremos abrir y tal Vamos a pillarnos un back A ver si hay un poquito de suerte, ¿no? De hecho, nos podríamos pillar un back Con la carga demoledora pesada Porque vamos a hacer una cosa Vamos a ir a la claraboya de amarilla Vamos a abrir la zona de armario por arriba Y si veo que la zona está muy despejada Tenemos controlado baño Y no hay nadie en bandera Cosa que es bastante, bastante extraño Me la voy a jugar a abrir Esa pared que está en amarilla Posiblemente muera Es un suicidio Lo sé Pero veremos a ver si funciona Yo diría que van a la zona de arriba Así que, bueno, no Van a ir a garaje Ahora que lo pienso Van a ir a garaje Sí Tiene razón Van a ir a garaje 100% Porque ha sido la única zona que han ganado Así que yo creo que van a ir a garaje 100% Y se van a dejar de arriba Ni hostias, vaya Yo creo que van a ir Pues eso Ah, no Pues se han ido arriba, gente Perfecto Vale Nice Me gusta, no entiendo a este equipo La verdad Pero bueno No pasa nada La verdad que está bastante, bastante bien Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a hacer lo que os he dicho Vamos a ir para la claraboya de amarilla A ver qué podemos hacer Y nada Veremos Veremos a ver qué tal Va a ser ya tú Del tire Del tire Ha salido Ocho segunditos Vamos, vamos Que me quiero pegar de hostias Me quiero pegar de hostias Venga, va Vamos al lío Vale, vamos a ayudar Cuidado con los spawn pick Siempre fallo ese pick, bro Ese pick Siempre Siempre lo fallo Y la primera, ¿vale? Siempre lo hago un poquito más A la derecha o a la izquierda Nunca sé dónde está la ventana Exactamente, ¿sabes? Es una putada eso, pero bueno Vale, perfecto Vamos a abrir el este, amigos Vamos al lío Ya va Vale Vamos a bronear un poquito incluso Ah, esto no está ni lo esforzado ¿O qué pasa, bro? Ah, vale Que no están Bueno, esto es una auténtica locura Lo que he estado viviendo Bueno, no hay nadie en amarilla Yo no estoy en 6 clear Ah, no, no tengo flashes Vale, voy a entrar 100% además Vale No, no hay nadie en 4ática No hay nadie en 6 clear El neve en 7 clear A ti barco, Slitch Ya ya voy a entrar No hay nadie en 5 litros ¿Puedo? No hay nadie en 5 litros No hay no doubt Bala Ok, don't push Nice Buenas chavales, si señor Buena, buena Que buena gente, le hemos hecho ahí un poquito de wallboard La verdad, que bien jugado, si señor Vamos chavales, que esto se remonta Vamos chavales, que esto se remonta Impresionante la partida que estamos viviendo Me encanta Esto es una completa locura Bueno, vámonos para esto Y vamos a terminar con el operador Que hemos comenzado, me gusta Vamos al lío, vamos a pillar a su maestro Nice Y vamos a ver que podemos hacer Va chavales, oficina del consul Maestro Maestro Me gusta, bro Bastante, bastante Game shit Me gusta Vale, perfecto Pues vamos a reforzar el conector Vamos a hacer esas conexiones Tanto en bandera como en la zona de conector también Y vamos a poner las cámaras Voy a poner una cámara donde justo ponga el refuerzo Vale, para poder vigilar Todo el punto Me gusta Y también voy a poner otra cámara en meeting Lo más seguro es que sea la misma cámara que he puesto En la primera ronda La verdad Pero bueno, vamos a ver que podemos hacer Chavales Vámonos al lío Vámonos Vámonos al temario Me gusta Vamos al lío Vale Vamos a reforzar esto de aquí Perfecto Nice Ok Vamos a poner esto aquí Perfecto Eso es Bala Así me gusta Bonito No, 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 no Doc, Doc Eh, ok Bueno Si quieres ponerlo Ok, let's go Si la quieres poner Puedes ponerlo aquí Es que diría que No es español el pavo Hostia, pero si eso es del puto quisqueo, bro Bueno Vamos esto por aquí Y esto también lo ponemos por aquí Me gusta Y podemos poner una cámara Aquí también, eh Si queremos Sí, podemos poner una cámara aquí también, la verdad Aunque dice un poco de suicidio, ¿no? Porque ¿Y esto qué pasa con esto, bro? Me van a matar, bro Literalmente me van a matar, bro Literalmente me van a matar, tío Ay, Dios mío Menos mal, bro Menos mal Y he puesto el chaleco, hermano Vale Me gusta Vale, vamos a aguantar, va Hay una próxima por amarilla, más seguro Yellow stairs Chuga es Vale 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 No pueden entrar, ¿no? Vale Arfa Ok Vamos a matar por aquí No entran, literalmente Literalmente no entran Vale 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 Aguantamos, ¿eh? Perfa ¡No! ¿Vale? Vale 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 Aguantamos El último está en amarilla De la vez, juega es un hielo Hielo Hielo, hielo Pongo nuevo cargador ¡No! ¡A tonta! ¡No vas a entrar, compañero! ¡Qué bien jugado, gente! Espero que os haya gustado este vídeo La verdad que un vídeo donde me ha ocurrido De todo No pasa Absolutamente nada Porque hemos conseguido ganar la partida Un placer, como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Ok Let's go Nos vemos, gente Chao, chao Adiós, adiós